El traffic enforcer más mucho tiempo afuera en el camino, por eso si Teddy Sortez te observa que día más día más te agrava el calor del sol. 10 para 15 minutos, él te puede tardar en el sol y te necesita cambiar otro enforcer que está en el medio del camino para asistir a los vehículos. A las 7 pasadas del agapalang, te principia ya según calienta el tiempo. El sol también más caliente, te quedan poco. So kami ganito en el medio, 10 para 15 minutos o 8 para 20 minutos. Por eso, hindi taperde na bag de mga traffic enforcer, el container de agua a ver evita el dehydration. A según con el weather observer del Pag-asa na Ciudad Raúl Aitín, el calor del sol ta experiencia el Ciudad Talleval Easterlis o el caliente viento desde la Pacific Ocean. Base na monitoring del Pag-asa, no hay pa prinsipia el summer season, siendo talipata esta el northeast monsoon. Pag na-terminate na yung northeast monsoon, doon palang isimula yung summer season. So sa northeast monsoon pala tayo naka... Malamig pa rin yung hangin natin. Pag nawala na yung northeast monsoon, mag-i-start na lang ng summer season. Antes según, mes de marzo ta deklara yung prinsipio del summer season el Pag-asa. Pero por causa na cambio del clima, posible prinsipia el summer na mes de abril pa. Pebrero 22 este año, cuando ya registra el Pag-asa con el de bien alto temperatura na 34.7 degrees Celsius. A medyante el calor del sol, posible pa siempre según experiencia ulan en el Ciudad por causa de localized thunderstorms. Crystal Almonia, Dateline, Zambuanga. əmente, Zambuanga. Gracias por ver el video